Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo sobre cómo añadir un enlace de un vídeo o un archivo en la plataforma de aulas virtuales de Educastur. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues estos son los cursos que yo tengo aquí activados. Cogemos, por ejemplo, Economía de Segundo de Bachillerato. Vamos a activar Edición. Una vez que vamos a activar Edición, añado una actividad fuera de lo que sería el temario, porque lo que queremos es activar este vídeo de técnicas de estudio que, bueno, los chavales parecían bastante interesados. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es añadir el recurso. Una vez que vamos a añadir el recurso, tenemos todas las posibilidades y lo que tenemos que ir es a la URL, que sería la dirección web. Aquí ponemos técnicas de estudio, vamos a poner la tilde, técnicas de estudio. Y aquí debajo podemos poner una explicación en este vídeo. Se muestran algunas técnicas de estudio. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya esto, lo que tenemos es ir aquí al vídeo y, bueno, pues sería copiar... Voy a coger entero porque no me deja de estar el rato un poco tocado. Entonces, lo hago y de copiar. Vengo a donde trae la selección del enlace. Lo pego y, bueno, pues aquí ponemos muestra de la descripción de la página para que los chavales lo vean. Vamos a apariencias y donde trae automático. Cambiamos para poner nueva ventana, de forma que luego ya veréis lo que pasa cuando lo abrimos. No tocamos lo demás porque lo demás no nos interesa. Ajustamos los cambios y aquí guardamos los cambios y regresamos al curso. Entonces, una vez que tenemos al curso, subimos, desactivamos primero la edición para que no nos quede desbloqueado. Y vamos aquí a técnicas de estudio y ya veréis lo que pasa. Pues que nos abre una ventana nueva en la que aparece el vídeo y lo podremos poner. Este sería pues cómo se trabaja para llevar cualquier tipo de archivos. Como veis, había un montón de opciones en el caso este de vídeos de YouTube. Utilizando el URL que lleve, digamos, el origen de donde está el vídeo. Gracias por vuestra presencia en el canal. Seguimos trabajando para vosotros. Vamos a detener y lo que deséis. Un abrazo.